Los comparativos vienen bastante bien, siempre la carrera del mes de diciembre es un poquito dura porque hace mucha temperatura y la gente un poco le esquiva, ojalá que este año tengamos la posibilidad de que la gente se vuelque al hipódromo, hay una carrera bastante linda que es la de la señorita Tol con el Chick Reader así que bueno, estamos esperando que nos vaya bien esta última reunión Las últimas presentaciones del hipódromo tuvo buena cantidad de gente que los acompañó, este no va a ser la excepción Si, como yo te decía recién, la última estuvo muy linda la reunión, pero por experiencia de los años que yo tengo en el jockey siempre el mes de diciembre un poquito duro para concorrerse en la gente, así que esperemos que este año se vuelque un poquito más que el año pasado ¿Cómo ha sido el año turfístico en Villa Dolores por parte del Jockey Club? Y vamos a ser sinceros, está un poquito duro, no tan solo el tema del tour, el país está un poquito complicado y nosotros los ha ido regularmente, o sea, en un término de 5 o 6 puntos los podría haber ido mejor, pero tenemos que entender la situación económica del país que no está del todo buena, así que nosotros no somos la excepción por el momento Ahí vemos que hay reuniones turfísticas alrededor de Villa Dolores ¿Eso por supuesto con menores costos, por eso se hacen? Claro, o sea, para la gente que hace las carreritas alrededor de lo que es, que todos tienen derecho a hacerla y que hay caballos de menor categoría que tienen derecho a correr, que acá en el hipódromo no pueden correr y la gente se divierte y bueno, viven una jornada turfística como la nuestra pero bueno, ellos tienen mucho menos costo que nosotros para poder realizar este tipo de eventos Cada vez que sale un caballo de Villa Dolores a presentarse en hipódromos de la provincia cumple buen papel, ¿eso quiere decir que hay buenos pingos aquí? Hay buenos caballos, sí y vos fijate que los caballos que vienen a correr de otros lugares acá a Villa Dolores les cuesta les cuesta porque tienen que agarrar la cancha o sea, tenemos buena categoría de caballos nosotros en estos momentos podríamos tener mejor, pero bueno, como te decía recién ahora Rubio está haciendo una inversión importante de sangre que ha traído de Brasil así que en un tiempo no muy lejano vamos a tener mejor calidad de animales acá en la zona nuestra ¿Qué tiene previsto la comisión directiva del jockey para el año que entra? Y bueno, vamos a ver cómo se presenta nosotros gracias a Dios no tenemos deuda en el Jockey Club hemos hecho varias mejoras hemos mejorado mucho el edificio hemos mejorado bastante lo que es el hipódromo y lo más importante es que saneamos todo lo que se debía la AFIP no se le debe un centavo a nadie se le debe un centavo así que lo que hemos hecho lo hemos hecho con pasos cortos pero seguro Roberto, por estos minutos que nos has brindado, muchas gracias suerte para esta última del año y que pases una feliz fiesta Bueno, gracias a ustedes, Rolly, por siempre estás disculpame que a veces no te puedo atender bueno, un gran saludo a la gente de Villa Dolores y gracias por la concurrencia que tienen al hipódromo mes a mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!